Sergio Massa, repasando área por área y la verdad es un equipo sólido el de Sergio Massa y repasando área por área, anunciando medidas que hemos estado nosotros repasando con Juan y que seguiremos enseguida, pero estamos ahora en comunicación con Guillermo Mitchell que es titular de la dirección general de Aduana. Guillermo, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal Gustavo? Buen día para vos tu equipo y para el audiencia. Bueno, todo el fin de semana reunido ahí con el equipo económico de Sergio Massa y tomando estas medidas no solamente para parar la inflación sino también para tener control sobre todo en el tema de importaciones, ¿no? Sí, como decís, un poco que ya empezó a plantearse el tema de que estamos avanzando en una unidad para coordinar todo el tema de lo que es importaciones y la cadena de valor en el mercado local. Un poco te lo pongo en contexto para entender el porqué de la medida. La idea es analizar de manera integral todo el proceso tanto de las operaciones en el comercio local como de la Expo y de la Input y te doy con un ejemplo para que se entienda. Desde tal vez el caso más complejo hasta el más burgo. A ver, no hay dudas de que las automotrices acceden al dólar oficial para importar autos, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el motivo? Porque en las concesionarias cada vez que hay un aumento del salto del dólar blue hacen aumentos de precios que estén atados más a esa cotización que al valor del dólar oficial. No hay argumento para hacerlo, es simplemente una cuestión de especulación. Exacto. Lo mismo nos pasa incluso con otros productos, materias primas importadas directas, como es la banana que se importa de otros países de América. Cuando vos analizás cómo se compraron esos insumos, se adquirían todos al dólar oficial del dólar, del dólar oficial a un mull, y luego cuando analizás la cotización del precio vas saltando de precio acompañando el dólar blue o el contado con liquidación, con lo cual ahí lo que tenemos que hacer es trabajar de manera más integral para analizar toda la cadena de valor y ver dónde está de alguna manera la dispersión del precio. Lo mismo ocurre con algunas operaciones de exportación, o sea, nosotros estamos viendo casos absurdos, ya vimos como una empresa que exportó casi 700 millones de dólares y nunca liquidó la divisa. Bueno, claramente eso a este equipo económico no le ocurrió, pero lo que no podemos dejar es justamente que sigan floreciendo pseudoexportadores que compran productos, ya sea, no sé si lo han ido siguiendo a partir de determinadas informaciones que hemos sacado de la prensa, cebolla, papa, ajo, maíz partido, determinadas materias primas que las exportan, nunca liquidan las divisas, en el MUL y lo traen a los fondos al valor del dólar del contado con liquidación. Bueno, ahí hay que trabajar de manera más integral, no solo como lo estamos haciendo desde la UALA, desde la AFIP con Carlos Castañeto, la EFEI o Seguridad Social, sino también sumar a esos controles agricultura para poder tener información antes que se le dé el RUCA o la autorización para exportar, que tengan información nuestra y intercambiamos información con ellos, también del Banco Central, para tener un monitoreo online de la liquidación de divisas. Anoche el Vasco de Mendigura, ¿no?, que estuvo con nosotros en el programa especial por las elecciones, decía, ¿no?, que incluso acá van a activar una comisión que está en funcionamiento justamente para este control más estricto, ¿no?, porque verdaderamente, Guillermo, ahí como usted bien marca, hay especulación y una tremenda avivada que los beneficia a las empresas personalmente y perjudica a la inmensa mayoría de los argentinos. Sí, por supuesto. Bueno, eso es lo que le fui describiendo, que es tener información de manera integral y intercambiarla con todos los organismos del Estado por esas situaciones que se dan de dispersión. A ver, no hay motivo si las empresas están importando al dólar oficial que acompañe a nuevo los precios o sus precios acompañen la cotización del BLU. Y cuando detecten esas actitudes o esas situaciones por parte de determinadas empresas, ¿cómo va a accionar esta nueva unidad? Y mirá, cada organismo tiene sus visiones y sus funciones y sus competencias y su poder de policía para accionar. Te hablo de lo que puede hacer la aduana, la aduana con empresas exportadoras que no liquían, lo que está haciendo es obteniéndole al registro importador y exportador y pidiéndoles un seguro de caución para seguir operando. La DGI va a accionar efectuando puntos fijos y analizando la situación fiscal de cada cadena de valor y de cada contribuyente. Cada uno irá actuando en el marco de su competencia. Y el central deberá iniciar todos los sumarios en el marco de la ley penal cambiaria y accionar contra los exportadores que no liquiden las divisas. Guillermo, otra de las medidas también pasa por habilitar importaciones de alimentos a partir del mercado central para sumar oferta y también retirar algunas restricciones en materia de aranceles para insumos difundidos que la producción local se encuentra muy concentrada. Ahí una de las preguntas que surgía entre los economistas es, bueno, ¿y ahí va a haber los dólares como para afrontar esa mayor demanda de importaciones? ¿Es así? Sí, bueno, va a haber que de alguna manera realicó la utilización de los dólares de aquellas empresas que lo venían utilizando y lo habían abrido a todo el precio justo y no cumplieron con el programa para estas importaciones. Ok, ok. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio oficial? Ayer, entre el conjunto de medidas que se mencionaron, se mencionó que va a haber un cambio en la administración del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. ¿Cuál es la idea en ese plano? Bueno, no, eso en definitiva es una... Obviamente, el director de la UNA poder cuidar de eso, pero el ministro de Economía lo está analizando y va a tener reacciones de alguna manera diarias que como las viene teniendo con el Banco Central para ir lo que ustedes, los economistas, llaman el crawling, el crawling tech. Es una cuestión que ya la ve analizando en el día a día. Ahora, Guillermo, acá hay algo también central y ya está, se ha dado en la práctica. Cuando ustedes asumieron, cuando usted asumió, por ejemplo, en la aduana, frente al festival de importaciones, empezaron a haber situaciones, se empezó a controlar y se pudo controlar y evitar ese festival de importaciones. Lo mismo ocurrió hace semanas con el tema de los allanamientos que han hecho sobre algunas operadoras de las bolsas financieras de mercado que estaban haciendo especulaciones o que estaban incentivando al club de los devaluadores. Ahí cesaron. Digo, con mayor control la experiencia está que con un mayor control del Estado, aplicando la ley, se puede también, porque aquí hay mucho de avivada y de especulación, convengamos. Sí. Mirá, don Javol, yo creo que el problema fundamental de estas maniobras, la cuestión fundamental pasa, por un lado, por la brecha. Ahora, si además de la brecha uno no controla, tiene el doble problema, ¿no? Bueno, lo planteo en estos términos, como vos decías, respecto al festival de importaciones, fue un poco más complejo la situación porque nosotros nos encontramos, por un lado, con un stock de cautelares de 2.600 millones de dólares, que había que liberar, que no se habían presentado los recursos de alguna manera adecuados en el marco de la justicia, y por suerte ya no tenemos stock de cautelares y la justicia está trabajando de manera responsable, incluso la semana pasada que me dio la última cautelar que teníamos para importar autos de lujo. También teníamos un problema con la sobre y su facturación. Había que hacer un análisis bastante más profundo y con mayor contradicción al trabajo respecto a los valores que se importaban en mercadería, de empresas vinculadas y las que se exportaban. Y finalmente, el caso que mencionás de la semana pasada, ahí sí lo que había directamente es un fraude. Un fraude donde, de alguna manera, además de la responsabilidad del falso importador-exportador que estaba girando dólares al exterior, bajo algunos conceptos como era pago anticipado de importaciones y de algunos otros rubros, lo que hay también, porque si no es imposible hacerlo, es una complicidad de empleados infieles de los bancos que validaron esas cartetas, de esas empresas que se utilizaron para girar sin ningún tipo de control y que luego tiene que supervisar la superintendencia de entidades financieras. Y te doy un ejemplo. Hay una sola empresa que giró en otra causa, ¿no? Porque nosotros hicimos allanamiento en el marco de la causa que lleva adelante y ahora la congregó con 233 giros. Pero hay otras tres causas penales donde se está investigando lo mismo. En otra tenemos el caso de una empresa que giró más de 40 millones de dólares donde se utilizó como accionista de esa empresa a gente muy vulnerable que no tenía capacidad económica para girar ahí, que cuando la fuimos llamando no sabía de quién estábamos hablando. Le hicieron que firme aquí a cambio de darme unos montos. Y lo que sí surge de la investigación es que hay algunos empleados infieles de la mesa de comercio exterior de los bancos que fueron partícipes de esta maniobra porque fueron los que trabajaron para armar las falsas sociedades y autorizar la maniobra. Con lo cual, claramente, como bien decía, esto es una cuestión simplemente más que avivada de delitos. Obvio. Y ahí también, bueno, tienen la experiencia propia en la aduana, ¿no? Con el mayor control que ustedes están haciendo, descubren prácticamente a diario, ¿no? O mercaderías, o narcos, o los que intentan importar sin autorizaciones, o los que intentan contrabandear, a diario están descubriendo esto. Digo, resalto, importante que el Estado con todas sus armas intervenga en todo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que se llevó a un punto, a ver, si uno ve la cantidad de maniobras que decíamos, por ejemplo, con la importación sobrefacturada de productos del COVID, de productos de la pandemia, no tenían derechos para importar, la verdad es que llama la atención. O sea, guantes de látex que valían 500 mil dólares, importaban a 5 millones de dólares de China, triangulados por Uruguay y por Panamá. O sea, son todas causas que digo, donde ya el juez de cada uno de los procesos o llamó indagatoria o procesó a los responsables, en el caso de la maquinaria para vaca muerta, donde ya quedó ampliamente demostrado, de que lo único que se hizo fue toda la maniobra para hacer un rulo financiero. Claramente, en una situación esta, con el nivel de derecha que tenemos, si no se controla, el Estado pasa a quedar muy permeable y es de alguna manera una situación que le da el discurso a todo este tipo de operaciones. Guillermo, por último, usted es una pieza clave en el equipo económico de Sergio Massa. Lo conoce a Sergio hace muchos años, trabaja con él mucho. ¿Cómo lo vio el fin de semana? ¿Es dispuesto a dar batalla frente a estos ataques especulativos? Sí, a ver, por supuesto que sí, por supuesto que sí. O sea, Sergio no... El ministro no es una persona que duda un minuto de lo que está haciendo y claramente, además de ser el ministro de economía, es una de las tres patas fundamentales de la coalición política. Ante todo, es un cuadro político, o sea que no hay duda de eso. O sea, eso se lo podríamos preguntar a otros ministros que han pasado antes que ante la primera adversidad agarran la caja de cartón, guardan las cosas adentro y se van. Eso no es viable para este ministro que además de ser ministro es un cuadro político, es una de las tres patas fundamentales de la coalición política. Así es. Guillermo, muchas gracias por este contacto con Mañana Silvestre. Que tenga buen día. Buen día, gracias. Gracias. Guillermo Michel es el titular de la Dirección General de Aduanas, una pieza clave en el equipo económico de Sergio Massa.